¿Cuál es el objetivo final en la cumbre del G20? Buscar consenso, una declaración de acuerdo sobre comercio internacional. Obviamente ese es el objetivo final, a veces se logra, a veces no se logra. Se está trabajando en una declaración, pero en medio de la cumbre del G20, durante su desarrollo hay reuniones plenarias a puertas cerradas y también hay reuniones bilaterales. A ver, vamos a repasar los principales líderes, el que va a estar acá, Mauricio Macri, obviamente, el presidente, el anfitrión, ¿con quién se va a reunir Mauricio Macri? Se va a reunir con... no está funcionando esto. Se va a reunir con Xi Jinping, se va a reunir también con Donald Trump. Reuniones bilaterales que le importan a la Argentina, obviamente. También, obviamente... Ahí está, ahí está. Ahí sí, Donald Trump, ¿se va a reunir con Macri? Sí, se van a firmar convenios. No va a traer dinero Donald Trump, convenios para facilitar inversiones. Pero además, la principal reunión de todas las que se hagan en la Argentina, va a ser entre Donald Trump y este señor, Xi Jinping, el primer ministro de China, donde van a hablar del comercio internacional. Estados Unidos le puso aranceles a China, China le puso aranceles a Estados Unidos, y esto repercute en todo el mundo. Y todo lo que ocurra acá, hay que leerlo con esta perspectiva, un acercamiento para tratar de calmar las aguas en un comercio que en lugar de ser cada vez más libre, que es lo que busca el G20, o la Organización Mundial del Comercio, lo que ocurre es que cada vez es más trabado. A ver, ¿qué más va a ocurrir? Teresa May, sí, también va a estar reunida con Mauricio Macri, a solas, una bilateral, posiblemente se haga en Costa Salguero. Y uno de los temas que se va a hablar, obviamente, es tratar de mejorar siempre las relaciones con Inglaterra, más allá de la Guerra de las Malvinas, obviamente, pero ya se confirmó que va a haber un vuelo que sale de San Pablo y que va a terminar en Islas Malvinas. Con Putin, siempre Rusia es importante, un mercado con explotación de petróleo, de gas, así que se va a hablar de comercio, también explotación ferroviaria, inversiones, y Angela Merkel, el país que nos dejó la presidencia de la cumbre. Angela Merkel es la líder en Europa, sin duda, y además, bueno, aunque ella ya anunció que prácticamente se está retirando del gobierno en tres, cuatro meses más. Una líder muy fuerte de Europa, que ahora está perdiendo poder porque está de salida, y también, atención, una de las reuniones bilaterales va a tener lugar con el primer ministro de Japón. ¿Por qué? Porque Argentina le entrega la presidencia. Sergio 20, a Japón. Sí. Así que estas son algunas de las reuniones que se van a realizar en Buenos Aires. Bueno, entonces...